No falta nadie en el desfile de Cerdana. No falta nadie, todos dicen, ah, no, yo no voy, no lo miro, mentira, están todos ahí prendidos en el televisor, están desesperados mirando. Con la campaña que ibas a hacer también, con Onda, hago las tomas este viernes, así que estoy re ansiosa, y ya después de hacer las tomas, tengo que empezar a tomar clases de moto, porque me tienen que enseñar a andar en moto, para poder hacer el comercial y todo, pues algo de moto tengo que andar. ¿Vas a manejar vos? Claro, en alguna parte me van a hacer manejar, así que me van a poner un instructor de moto. Así que bueno, veré, pero bueno. ¿En moto? ¿Así grande? Sí, pero si ya aprendes con una, tenés que probar con todas después, así que no sé, no sé, lo que me digan ellos, pero... Uf, de usar casco. Sí, animar, es para filmarlo, te digo, porque yo aprendiendo a ver en moto, me puedo llegar a hacer terrible, terrible. Julio, una de cal y una de arena, porque eso se ve con los juicios, eso de que usan tu imagen para...